Pues los últimos dos episodios no fueron de viaje, fueron sobre la prueba de la BMW y aventarnos de paracaídas Recuerden que antes de eso nos quedamos en Jalpan saliendo hacia la Huasteca Potosina y había muchísima lluvia Regresemos al viaje Yo ayer sentí que le pegó una piedra pero no me fijé si rompí algo Qué bueno que Flores Daniel se dio cuenta ahorita, si no perdemos todos los repuestos Es lo bueno de llegar a los 4 pulques Vamos a ver dónde guardamos eso caray Gracias Salimos de los 4 pulques para aventurarnos un poco hacia la Huasteca Potosina Gracias 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 Hoy vamos a hacer una ruta que me recomendó mi amigo Daniel Flores Tiene unos 4 tramos de terracería, otros que no, pero ya saben que yo siempre voy buscando un poquito más de tierra Y como perro que ve un pedazo de carne y no se aguanta, en cuanto vi la terracía sabía que me iba a meter Así que me tuve que regresar e investigar un poco más Sin tener la más mínima idea de hacia dónde iba pero con la certeza de que iba a estar divertida la terracería por todo lo que había estado lloviendo iba a toda velocidad Vamos a pensar Vamos a hacer algo un poquito más Este camino, ¿a dónde lleva? Hasta el agua fría. ¿Agua fría? Agua fría, sí. ¿Y de ahí salida a otra carretera o se tiene que regresar por donde mismo? Hay salida hasta Moconera, San Juan y Quirino y baja hasta Purísima, de Purísima baja a Sandiveña y nada, vuelto, crees, por falta. Ok, vale, gracias. Puede que esté un poco perdido por andar revetiendo a explorar caminos. Después de esa explicación que me dejó igual sin tener idea de dónde iba, decidí seguir por la terracería. Móné. 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 Ojo, estos caminos no me los pasó nadie. Simplemente estoy buscando cómo conectar terracería. A ver si no me estoy metiendo en un pedo otra vez. No, no creo que sea por aquí Allá arriba va a estar bien cabrón de regresar Esto es muy importante cuando uno viaja solo Tratar de ser coherente Vieron esa subida con las espinas y eso Y el gps Traten de no ir adivinando como yo Pero la neta, la neta, la neta Es lo más divertido Venir sin ningún plan Buscando terracerías que conecten con carreteras Con todo el tiempo del mundo Y hasta ahorita Isabela se ha venido cortando perfectamente Estoy orgulloso De aquí chacón De ahí currando aquí así Sin ninguna prisa Simplemente disfrutando Lo importante en esta situación es cuando estamos aventurándonos en caminos que no conocemos Uno, siempre llevar tiempo No quieres que ir corto de tiempo y que se te haga en ocho Tener cualquier imprevisto Dos, mantente muy centrado No te aloques Es un camino que no conoces Vete despacio Tres, conoce tus límites Si el plan no ves Que no la estás armando Que ya se está empezando a oscurecer o algo así No tiene nada de malo El regresarte por donde llegaste Y regresar al camino principal El camino que conoces Es llevarla con mucha calma Y puedes ver a dónde Ahora sí, como dice Charlie El plan es que no hay plan Cuando estás aquí Aventurándote En caminos desconocidos También en este tipo de caminos Es donde viene muy en mano Muy útil Traer un localizador fatal como el mío Yo traigo el spot Y la verdad Por mucho que estés solo En caminos como este Te sientes de cierta forma Acompañado Contegido Cuidado Un poco más seguro Me está poniendo el vestido del camino ¿No? Qué bonito La noche llovió como loco Entonces Está bastante compacto Y no tan lodoso Así que Está siendo muy muy divertido No creo Que en el video Se vea Lo inclinado Que está esto Me empezó a preocupar un poco Cuando vi que la terracería Se ponía cada vez Un poco más técnica Si bien todavía no tengo Toda la confianza De Isabela Por todas las fallas Que ha tenido En los últimos episodios Decidí continuar Buen tractor No va rápido Pero no para Ay Bernardo Ay Bernardo Pues otra vez Estoyamos aquí En medio de la nada En un lío El camino El camino por el que llevo Así es esto Del rock and roll Oigan Creo que escogí La peor época Para venir a la Huasteca Hace un calor Y una humedad Terrible En un lío El camino por el que llevo 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 Y una humedad A la humedad ¡Gracias! 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 No creo que se alcance a ver en el video lo atas que están algunas de las piedras y el incernado de la bajada no creo que le haga justicia eso Isa, eso bien chaparra cuando el camino se empezó a despejar un poco y a estar más fácil le empecé a abrir gas para que no se nos hiciera de noche en cuanto encontré carretera no tenía ni idea de dónde me había dejado la terracería pero bueno, aunque sea, llegamos a poder avanzar un poco más rápido justo por esto tienes que ir a un buen paso y seguro en la carretera sales de una curva, hay un árbol caído y si vienes hecho tu madre no vas a alcanzar a hacer nada estoy en una combinación entre cansado y desvelado y me estoy quedando dormido vamos a parar un ratito a descansar comer algo de granola y ver si con eso agarramos pilas nunca manejen cansados en cuanto se cachen que andan manejando cansados párense un ratito, unos 10, 15 minutos a tomar agua échense agua en la cara, coman algo puede ser la diferencia entre darte un super trancaso o no ay dios mio, que sueño me dio que sueño me dio por favor Macht y TV